El diputado de Liberación Gustavo Viales afirma que no se ajustan a la verdad los argumentos expuestos por el Poder Ejecutivo al justificar el monto de 6 mil millones de colones para el Ministerio de Justicia, incluido en el presupuesto extraordinario, bajo análisis de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Según el legislador Viales, la explicación de la compra el año pasado de brazaletes electrónicos para el control de ciertos privados de libertad resulta una contradicción, porque el viceministro de justicia meses atrás expuso ante los diputados de la Comisión que no se requerían recursos para ese fin. El legislador dijo además que para cubrir ese faltante se desviaron los recursos que estaban dispuestos para el pago de la atención médica por parte de la Caja de Seguro Social a la población penitenciaria. Hoy lo que se está haciendo es recortando 6 mil millones de la transferencia a la Caja de Costas de Seguro Social, dejando totalmente desarticulada esta partida y en indefensión a la Caja versus lo que se pueda destinar para el tema de los brazaletes. Y están objetando la forma en cómo refinanciar esta partida que se está recortando a la Caja y nosotros vamos a solicitarle al presidente de la Caja que comparezca para ver la afectación que pueda tener la institución. La ministra de justicia y el viceministro del ramo han estado dando las explicaciones correspondientes aquí en la asamblea, incluso hoy estuvo la ministra en audiencia en la Comisión de Hacendarios. De manera que hay que partir de un principio muy claro, el gobierno solo presenta en un presupuesto extraordinario los recursos que son estrictamente necesarios. El jefe de fracción del PAC espera que esto no obstruya el trámite del presupuesto extraordinario y el diputado de Restauración Nacional, Melvin Núñez, presentó un proyecto de ley para que se declare de interés público la práctica del deporte, el surf en el país. Al darle importancia turística, económica y deportiva a esta actividad, cuya práctica cobra cada vez más auge en Costa Rica, sería posible más apoyo institucional. Ya muchas instituciones lo están haciendo, aún sin la declaratoria, pero qué bueno es que tengan ese apoyo, no solamente de la parte política, sino también que tengan un día nacional para celebrarlo. En un mes de octubre, que ya todos sabemos que la carburación económica en octubre anda despacio, pues montar a nivel nacional una celebración que implique el llevar a nuestras costas más eventos, más deporte. El proyecto además plantea que se celebre el día del surf el tercer sábado del mes de octubre. En el año 2017, 600 mil surfistas visitaron el país.